No tiene hora de llegar a la palma Quiere joder, el cuerpo se lo pide Ella no está pa' aplicarse Tampoco escucharte, no hay na' que lo impide Conozco su picalía, toda su fantasía En la cama solo le gusta el dolor Si coincidimos donde sea Sin problema hago la labor Y es que tú quieres Antojarte lo que no se debe Tú me tiendas así No tienes que hacer mucho pa' convencerme Una fotito sin ropa me mando Yo la envié dos pa' que empiece a tocar Se me tiene en su cárcel Estoy loco por ver tu piel en mi hombro Si no te quitas esto nunca va a acabarse Es que la teoría se ha dedicado Pal cuatro y seis nueve Sabe matemática Tú la ves sin te arreglar Nunca va a citar Pilleja el trabajo, pide excusas médicas Y le digo no tardes No tardes A ti te encanta provocarme Porque sabes la paz y que caigo Y le digo no, no tardes Que estoy viejo no tardes A ti te encanta provocarme Porque sabes la paz y que caigo Porque sabes la paz y que caigo Lo que tú quieres Siempre que la ves allá abajo le llueve Llama a la babysitter Que cuida a los nenes Que no hay hora de llegar Quiere perreo y no quiere dormir No piensa quedarse acostada Cuando se trata de bailar sobre a mí Le gusta la hookah y los shows de tequila La musicista chila, no corre por pila De la discoteca nunca se jubila Solamente yo a ese booty le vigila Queda de cerro abajo de las estrellas de Rolls Royce No me dejo choice, aún escucho su voice Como ella me gritaba, me gustó su noise Quisiera repetirlo, mami, yo Y es que tú quieres A tu hotel lo que no se debe Tú me tiendas más así No tienes que hacer mucho pa' convencerme Yo te hago Alejandro Tú y yo Don't you know Que no vi Dime la crisis You know that shit México en la casa P.R. Ey, ey Apretado, apretado, aflencao, aflencao